Se viene el veranito, la pelopincho y qué mejor que acompañarlo con este tremendo café helado. Te vas a sorprender de lo fácil que es hacerlo y te vas a volver adicto. Acá podés usar la batidora o hacerlo a mano. Eso sí, te voy avisando que vas a tener que batir bastante. Mientras cortás las galletitas, te comes alguna y reservás el resto para decorar el final. En este video te damos dos opciones, la clásica o la versión con Oreo, mi favorita. A nosotros nos gusta frío, pero si lo querés caliente, no deja de ser una bomba. Hielo, leche y la crema de café. Dale, decime que este no es el trago del verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!